¿Qué pasa con la policía? Por allá por 2021, yo tenía la información de que Eduard Sánchez no era el que dirigía a esa policía, pero que ni siquiera dirigía a la policía los otros generales, tú sabes que siempre hay un grupo de generales que se oponen a un jefe de policía. En esta época no tienen tanta incidencia porque el que dirige es un suprapoder que se llama Pepe Vila, pero en ese entonces recordemos que no se había producido el cacareado tema de la iniciativa de la reforma de la Policía Nacional. Se venía mencionando, pero no se había dado. Esa persona que es civil, me decían que era la que dirigía la Policía Nacional y que tenía mucho poder. Y que de hecho fue el que realmente hizo saltar de ahí a Eduard Sánchez. Y al ver esta revelación que nos llegó a nosotros, pues me doy cuenta de que ese hombre sí tiene mucho poder y que es el civil en organismos de inteligencia que más poder ha tenido y el más discreto. Porque no hablamos, porque el nombre de Luis Soto no se habla, tú digo Luis Soto y tú no dices qué. Luis Soto es el director nacional de inteligencia, el director del Servicio Nacional de Inteligencia, el DNI, el famoso DNI. Ese señor, con una comunicación que se ha filtrado, pues digamos que ya podemos saber que es un hombre de mucho poder, definitivamente. Mario Herrera tiene los detalles de ese tema y vamos a analizarlo a partir de ahí. Bueno, miren, salió una, trascendió una comunicación que le enviara el director del DNI, dirigida al entonces director del INTRAN, Hugo Veras, con respecto al proyecto de semaforización de la ciudad de San Domingo. Entre varios detalles, varios puntos que él señala aquí, básicamente lo que le dice a Hugo es que él no estaba de acuerdo con que el INTRAN se embarcara a una reconfiguración del sistema semafórico con cámaras, sin el debido cuidado de la privacidad y sin el involucramiento de las instituciones de seguridad del Estado. Porque estamos hablando de poner cámaras de video en todo el gran Santo Domingo y la preocupación que tenía el director del DNI en involucrarse, ¿no? Dijeron, bueno, la primera preocupación es que nos dejan fuera, usted no nos involucró, está poniendo cámaras de seguridad para vigilar, que esas cámaras sirven para vigilar todo el Santo Domingo. Escuchen lo que está pasando. Cámaras de video en puntos estratégicos del gran Santo Domingo a través de los semáforos. Eso es seguridad nacional, decía el señor con toda razón del DNI. Y el hecho de que usted se aboque a hacer un proyecto de desenvergadura sin involucrar a los organismos de inteligencia, ya no está mal, es nefasto. Porque usted pone a merced de cualquier pasacantando, usted instala las cámaras con su buena intención en el semáforo para contrarrestar el tránsito, pero sin el debido cuidado técnico e involucramiento de los estados de seguridad, eso puede tener acceso a cualquier crimen organizado. Y usted está poniendo en las manos a criminales, a posibles delincuentes, acceso a vigilar todo el movimiento de las autoridades. Y todo el movimiento, por ejemplo, de todos los ministros, los funcionarios de primer nivel del país que trabajan en el gran Santo Domingo. O sea, usted debe tomar eso en contemplación antes de siquiera inicializar un proyecto. Él le hace ese llamamiento a través de esa comunicación. Se le envía con anterioridad a Hugo, y después de eso, entonces, que Hugo adjudica el contrato. Entonces, yo digo aquí, mírenme, al usted ver esa carta, y ver lo que pasa, y ver la salida de Hugo, a diferencia de Pujal, que no ha tomado licencia, pero Hugo sí, ya usted entiende por qué o cómo fue la salida de Hugo del Trán, más allá del escándalo. Porque han pasado otros escándalos en este mismo gobierno de corrupción más grande, por ejemplo, de educación. No solamente de Fulcar, sino el de ahora, el de Villagui. Y no ha pasado nada. Pero ¿por qué Hugo se va? Porque el de Hugo está en candalos. Tiene que ver con temas de seguridad. Y como tú bien dices, este señor le pone primero el jaque, y el tipo sigue como quiera, lo ejecutó. Para mí, eso define la salida de Hugo del Trán. Y con mucha razón. Con mucha razón, porque estamos hablando de un sistema de videovigilancia que usted, antes de instalarlo si quiere y ponerlo en funcionamiento, usted tiene que cumplir con una serie de protocolos de seguridad y de acceso a esas cámaras para visualizar y supervisar todo el domingo, que debe ser celosamente cuidado, que el acceso a eso debe ser celosamente restringido. Usted me puede decir, bueno, nosotros, en áreas de la transparencia, ¿no? Si las dos días se mueven, yo soy partícipe de poner las pantallas de la cámara en todos lados, para que la gente lo vea en los malls, para que si tú sabes lo que se mueve en cada esquina, y tú mismo puedes identificar cualquier movimiento extraño que tú veas. Ahora bien, una cosa es tener acceso a verlo, y otra cosa es acceso a que puedas manipularlo. Y ahí es donde entra la seguridad. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso explica mucho la salida de Hugo del Trán, con la participación de ese señor. Ahora bien, el hecho de que ahí, en el DNI, en lugar de que sea un militar, esté un civil, que es lo que amerita, porque a toda esta, mucha gente se ha extrañado con eso, inclusive los propios militares y policías, critican eso, y dicen, no, tiene que haber un militar, ¿eh? El DNI, digo, no, no necesariamente, ¿por qué? El jefe, por ejemplo, el jefe de seguridad de Estados Unidos, es un civil, no es un militar. Al contrario, porque los militares, inclusive, son proclives siempre a la represión. Es su punto de partida. Represión y control, luego averiguamos. Y en una posición pública, y mucho más en esa posición que tiene que ver con la seguridad, con salvaguardar la seguridad, tiene que haber un equilibrio que pueda resguardar siempre la privacidad individual, ¿verdad? Al conjunto, o al paralelo, como va salvaguardando la seguridad nacional. Que una cosa no justifica el atropello de otra. Y eso es más fácil lo hace un civil que un militar. Para eso están los asesores, y están los organismos de acción, que son los militares, los que atrecen, que accionan luego de cualquier alerta de seguridad. Por ahí podemos ver ya una justificación, una explicación lógica de la salida de Hugo Vera del Entran. ¿Por qué? Por las improvisaciones en los proyectos de alta envegadura que implican la tecnología. Porque estos funcionarios, evidentemente, por quizá ganar notoriedad, o por el simple hecho de la adjudicación del proyecto, vamos a hablar claro, de los recursos, no están agotando los procesos. Por eso es que tú ves que inclusive la oposición nos ataca con que no saben gobernar. Y es por el hecho de que usted, antes de ejecutar una política pública, usted tiene que hacer un levantamiento de pros y contras. Temas de seguridad. Si usted va a impactar un área en específico, ¿verdad? Usted tiene que reunirse con los actores, con las autoridades de esa área. Eso le pasó a Bartolomé, por ejemplo, con el tema del sistema ese de salud. ¿Cómo usted va a implementar un sistema único de salud y no se reunió nunca con los profesionales de la salud? ¿No es esto? ¿Me entiendes? O sea, a Hugo estamos las mismas. Usted va a poner un sistema de cámara, de semáforo, porque le conviene. Lo que pasa es que fíjense cómo es que se está manejando el asunto aquí, cuando hemos nosotros aquí en la Quinta Pata dicho que hay una clara división dentro del PRM y obviamente dentro del gobierno. Hay una parte del gobierno que está controlada por el presidente de la República y hay otra parte del gobierno que está controlada por Hipólito Mejía. Las Fuerzas Armadas la controlan Hipólito Mejía. Fíjense cómo es el director del DNI que le manda una carta a Hugo Vera diciendo lo que ustedes acaban de decir. Diciéndole, hey, muchachos, cuidado. Esto es un tema donde tú no puedes tener toda esa data para que la maneje tu proveedor. ¿Quién era su proveedor? Jochi Gómez. Señalado por espionaje. Entonces, el DNI, Luis Soto, que responde directamente al presidente de la República, Luis Abinader, tuvo que reunirse con Luis Abinader para decirle, mira, esto no lo puede manejar el equipo de Hipólito Mejía a través de Jochi Gómez. Entonces, el presidente de la República dice, es verdad. No, mándale una carta a Hugo. Pero fíjate cómo no es el propio presidente de la República quien va y le dice, hey, Huguito, eso no puede ser. Lo que quiero tratar de decir es que esa carta, en un escenario normal donde un presidente de la República tenga el total control de su gobierno, esa carta del DNI a un funcionario como Hugo Vera en el Intran es innecesaria. Es innecesaria. Eso se resuelve con una llamada. Hugo, cuidado, que esa data tenemos que manejarla nosotros, porque tú sabes que eso es seguridad nacional y eso tú no se lo puedes dar de Ikea a Jochi Gómez. Pero no. ¿Por qué? Porque el presidente estaría dándole orden a un funcionario como Hugo Vera que responde al otro equipo donde hay un pacto. Este es mi lado y este es tu lado. Entonces, es el presidente que le dice al DNI, bueno, no, mándale tú la carta, como cosa tuya, tú sabes. Como, mira, te recomendamos, Hugo Vera. Oye, te recomendamos. Es una recomendación muy... No sé si me están entendiendo. O sea, entonces, eso, evidentemente, demuestra que este gobierno, o sea, está dividido en dos. Hay funcionarios donde el presidente de la República no puede ir a bajarle órdenes porque responden al lado de Hipólito Mejía. Definitivamente. Pero ya viene, ya viene 2024 con aquella frase de los idus de marzo. Bueno, los idus de mayo, ahí vienen y ya puede, podría reconfigurar a partir de lo político Luis Abinader su propio frente, su propio, su propio escuadrón, ¿verdad? Completo. La escuadra Luis Abinader. Y, sobre todo, hay algo que preocupa también al mismo director del DNI porque dentro de los trailers que ha publicado en Twitter, en su, ¿cómo se llama? su site, siglo XXI, el señor Jochi Gómez, pues, promete algo, precisamente, del DNI. alguna información que tiene el rey por ahí agachapada. Esa es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, compartan, comenten, activen campanita y, sobre todo, me gusta para que sigamos creciendo. ¡Gracias!